Música Escritorio Dutra, más de 125 años dedicados a los negocios rurales. Lo decíamos hace algunos minutos, vamos a convocar al presidente de Cooperativas Agrarias Federadas, a Pablo Perdomo, para hablar sobre el comienzo de las reuniones con el sector político previo a las elecciones. Hace muy poco CAF presentaba a los precandidatos una serie de propuestas a tener en cuenta. De eso hablamos entonces con el presidente de CAF. Sí, en este consejo posterior a la asamblea del 23 de julio pasado, en esta oportunidad recibimos a los nuevos consejeros que van a participar en este nuevo periodo, hicimos distribución de cargos y también aprovechamos para empezar los contactos con los diferentes actores políticos del país. En esta oportunidad recibimos a la economista Laura Raffo, donde tuvimos un intercambio muy rico, sobre todo de nuestra agenda, ella no nos había podido acompañar el día 23 por estar fuera del país. Así que bueno, teníamos planteado ese encuentro, que fue el primero de muchos que vamos a tener. A posteriores ya tenemos agendado al economista Diego Lavat, que va a estar con Agustín Iturralde, de la fórmula de Gado Ripoll. Estamos en contacto con el Partido Independiente, con el Partido Colorado, con el Frente Amplio ya, para entrar un poco a bajar a tierra a esas propuestas e intercambiar y darle prioridad a algunos temas que consideramos que son importantes. En esta reunión eso fue lo que ocurrió y también tenemos temas para adelante, para discutir que estemos en pleno desarrollo de las mismas. ¿Cuáles son los principales temas que quieren ustedes que se conozcan? Hoy por hoy nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de la ley de inversiones para las cooperativas, donde por suerte en algunas propuestas apareció el tema de las cooperativas agrarias sobre todo, el tema del acto cooperativo para nosotros es básico. Y después empezar a intercambiar ya una visión más a mediano y largo plazo en cuanto a la parte legislativa de algunas leyes que nos preocupan, como es el campo natural, que nosotros entendemos que esa discusión se tiene que hacer en la legislatura que viene, porque son cosas que en una ley es complicado después del volver atrás si nos equivocamos. Y entendemos que no hay apresuramiento para poder legislar en esta materia. Y también un poco del tema de la competitividad, el tema costo del Estado, ineficiencia del mismo, que entendemos que llegó el momento de que la próxima administración realmente empiece a cambiar las cosas para que seamos un país eficiente, un Estado que sea fuerte, pero en cuanto al servicio que brinda y no generar más costos para la producción. Y así como también, cosa que hablamos hoy, es la desburocratización de algunos temas. Muchos trámites, mucho doble trámite en algunos casos, que eso para cualquier productor, la verdad, que nos complica. También tenemos un tema del Ministerio de Ambiente, que se han planteado normas que muchas veces ya están previstas con el Ministerio de Ganadería. Nosotros entendemos que el tema ambiental, el Ministerio de Ganadería, es el lugar clave que hace más de 80 años que está trabajando en el tema, que tiene sus direcciones correspondientes, que hace su control, pero no debemos agregarles más trámites a los productores. ¿Qué respuestas están teniendo de los candidatos? Coincidencia en estos temas, por suerte, pero bueno, llegado el momento, estamos en campaña electoral, nuestras propuestas son bien recibidas, pero esperamos que se puedan llevar adelante. De hecho, con el Ministerio de Economía tenemos una entrevista solicitada hace ya más de dos meses. No hemos tenido respuestas porque estos temas están en la fórmula de Gaud Ripoll, por ejemplo, y entendemos que se podría avanzar en la posible solución en la cual nosotros podemos aportar alguna idea que, de hecho, lo hemos hecho. Mañana viernes se viene un remate del escritorio Disanti y vamos a hablar con Federico Disanti en instantes, aquí en Agroinforme. Gracias por ver el video.